Aquí hemos hecho un trabajo con un diseñador gráfico que nos ha reproducido las formas de la piel de la caballa. Ha reproducido las formas de la piel de la caballa. Y esto lo hemos cortado con un láser, en una silicona, y esto nos va a servir para montar el plato, para acabar el plato. Lo veremos aquí y lo vamos montando. Le voy a montar aquí también. La caballa, la dejamos en sal un par de horas. Es una salazón rápida. Pretendemos reproducir los sabores de una caballa al horno. Un plato muy tradicional, donde vamos a montar en curtidos salazones. Es un plato muy mediterráneo. Hacemos aquí una salsa al vino blanco, muy tradicional. Un poquito de caballa con aceite, salteado, ajo, vino blanco. Y ese jugo lo vamos después a ligar con agar-agar. Le vamos a dar densidad. Esto es la piel de la dentresca, la piel plateada de la dentresca. Frotamos la piel porque queremos sacar esa parte de plata que tiene. Ese color de plata nos interesa y lo vamos a usar después. Esto es el jugo de la caballa con el vino blanco, añadimos el agar-agar, para que se disuelva bien y poder tener así una salsa más delisa, que nos permita tener después la forma del plato. Una vez frío, podemos usar este modo de silicona que hemos cortado con lasas y que nos permite colocar de forma distinta a la salsa en la planta. Lo hacemos en frío, le damos un gros de salmandra y así tenemos un juego estético, pero el sabor interesante. Y ahora vamos a jugar, como os decía, con recurtidos, con aceituna negra. Esto es aceituna negra y anchoa en la base, un puré ligero de aceituna negra y anchoa. La caballa que ya ha estado en este proceso de sal, que os decía, y que luego hemos limpiado, pasado por agua y recomponemos, habiéndola cortado, como veis, la recomponemos con botarla, con unas gotitas de un sofrito concentrado, con jugo de perejil, con aceite de guindilla. Ahí buscamos sabores reconocibles. Tenemos la salsa de vino blanco y ajo, buscamos perejil, buscamos tomate con tantos sofritos, buscamos guindilla, buscamos aceite, buscamos hierbas frescas. Buscamos en definitiva sabores reconocibles, pero saludos con una textura. Y a la caballa distinta, particular, también hay alcapargas, hay ralladura de limón. Esta salsa de plata de la piel, de la piel, de la piel fresca de la caballa, que nos va a acabar, ¿verdad?, también un poco estético. Bueno, en definitiva, un plato fresco, muy mediterráneo, que pretende, de alguna manera, contar lo importante, que es plantearte la presentación y ir a buscar, si es necesario, usar un diseñador gráfico que te haga algo concreto para que luego tú puedas darle más globo al plato, como puede ser este.